Jesús, es bajado de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Y por tu santa cruz y muerte de la gloria. Y su cuerpo es puesto en brazos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos vistes una noche buena. Y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. La Virgen María vivió el dolor de sostener a su hijo muerto en sus brazos. Muchas madres sufren después de haber tenido un aborto. Le pedimos a la Virgen María que las consuele. Les ayude a enfrentar la vida del aborto. Y que las guíe hacia el perdón y la sanación. Señor Jesús. Tú en los brazos de tu madre, Señor. Nos enseñas un amor que va más allá de la muerte. Pedimos, Señor, por aquellas madres y aquellos padres que han perdido un hijo, Señor. Tú bien conoces su dolor. Pedimos, por favor, que los consueles. Pero no solamente una consolación terrenal, sino más bien dele, Señor, un anhelo, Señor, para el cielo. Pido, Señor, que como tú fuiste bajado de la cruz, que también nosotros, Señor, bajemos de nuestro orgullo. Que bajemos, Señor, de nuestra insistencia en nuestra propia voluntad. Y que nos acercamos a ti, Señor, humildes, arrepentidos, Señor, dispuestos para cumplir tu santa y bendita voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, al pie de la cruz. Amén. Bendita y alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Hubiera yo también, clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió, tentándolo más bien. Yo fui el que coronó, destina sin dolor, tu frente buen Señor, también yo estaba allí. No te escupió, no te escupió, no te escupió, no te escupió. ¡Gracias! 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 Décima cuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz y muerte bendice el mundo Aquel que los judíos esperaban que fuera el libertador de Israel Ha sido sepultado Por las veces en que he olvidado Como los discípulos de Emmaus Que es necesario pasar por todas estas cosas Para entrar en la gloria Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Señor, que la palabra eterna que pones en nuestras manos Y en nuestros corazones crezca en nosotros y produzca fruto Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico Y a vivir verdaderamente en ti Auxílianos para que seamos su perfume Y hagamos visibles la huella de tu vida en este mundo Dios misericordioso En este Viernes Santo Te pedimos que tu luz divina Ayude a seguir su ejemplo de humildad Quiero pedir por todos los enfermos Por la salud de mi papá Por todos los niños y jóvenes de esta comunidad Para que no pierdan el amor Y a vencer el tesoro de la fe católica Amén Señor Jesús Te pusieron en la tumba Pero la muerte no tuviera la última palabra En cuanto, Señor, hay muchas cosas que yo tengo que Poner en la tumba Para que mueren de verdad Porque hay que morir para vivir Y Señor, si tenemos vida, Señor, en ti Entonces hemos puesto a estas cosas en la tumba Hemos muerto al pecado, al vicio Hemos pecado, Señor, al chisme, a la lujuria A la pornografía, Señor Hemos muerto a esas cosas, Señor Pedimos por favor, Señor, que nos des vida nueva Señor, caminando contigo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Pero en los principios, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendita y alabada Sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Amén Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna Vida eterna regalaste Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No. ¡Muchas! 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 Bueno. Ya hemos terminado con esta posición. Hoy en Semana Santa. Aquí en la ciudad de Pasey Nueva Jersey. aquí en estados unidos que soy cuídense mucho y que lo esté pasando bien con toda su familia nos vemos con nuestras imágenes